No vas a olvidarme, poquito a poquito, porque has conseguido un amor bonito No puedo creer, lo que andas diciendo, que ya es más hermosa que todas las cosas Lo que andas diciendo, a mi me da pena, al ver que no sabes, ya de cosas buenas Y ya no me llega, ni a la huella vida, de pie a su cabeza, yo soy más bonita El mundo es pequeño, pronto lo veremos, quizás para entonces ya tengo otro dueño Te dará vergüenza, al ver que no puedes, alzar tu la cabeza con la que tú tienes Te dará vergüenza, al ver que no puedes, alzar tu la cabeza con la que tú tienes No vas a olvidarme, poquito a poquito, porque has conseguido un amor bonito No puedo creer, lo que andas diciendo, que ya es más hermosa que todas las cosas Lo que andas diciendo, a mi me da pena, al ver que no sabes, ya de cosas buenas Y ya no me llega, ni a la huella vida, de pie a su cabeza, yo soy más bonita El mundo es pequeño, pronto los veremos, quizás para entonces ya tengo otro dueño Te dará vergüenza, al ver que no puedes, alzar tu la cabeza con la que tú tienes